...de la cabeza, no me importaría, y yo te he visto todo el día, toda la semana, hasta las 10 de la mañana, se me ríe. Tomando con mis amigos, no voy a parar la barra, yo quiero seguir tomando, que esta noche no se acaba. Quiero ser la madrugada, con la cabeza, las boletas, yo quiero seguir tomando, que no para esta fiesta, dice. Yo quiero chupar, y toda la mañana tomar, yo quiero ser besos, más al menos que la cabeza, con un buen día, y yo te he visto todo el día, toda la semana, hasta las 10 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Andele, le aquí van los platos los borrachotes, que le gusta seguir tomando! ¡Gracias! ¡Sin agregar Cinta!